Las mejores cumbias con DJ Edison Mira como baila la leyenda Carina Vamos pa' la cumbia que ya ve, vamos pa' la cumbia que ya ve, mira cómo baila la leyenda Carina Mira como baila la leyenda Carina Mira como baila la leyenda Carina ¡Tremenda borrachera! Y las mejores cupias con DJ Edison Tráigame aguardiente y no puede ver Que si no hay pelea esto va a amanecer Gracias por ver el video